El partido político Ciudadanos por la Libertad demandó que se liberen a todos y cada uno de los presos políticos incluyendo a los últimos 13 que fueron detenidos por llevar agua a la iglesia San Miguel Arcángel. He querido dar esta entrevista junto a un galón de agua con unas rejas pero como ven no se puede apresar la solidaridad. Nicaragua sigue viva aunque Ortega esté pretendiendo convertir este país en una cárcel y aunque haya más de 150 presos políticos, 16 de los cuales están presos por solidarizarse por algo tan humano como llevar agua a un grupo de personas que están encerradas y aquí en el Estado que debe garantizar los servicios públicos le cortó los servicios públicos para tratar de doblegarlas y no pudo, llevan 7 días. Toda una maquinaria de represión no ha podido doblegar a un grupo de mujeres y a un sacerdote encerrados en una iglesia. Esa es la fuerza moral de esta lucha cívica y esa es la fuerza moral con que debemos seguir todos los nicaragüenses sin olvidarnos que hay presa, gente de carne y hueso, que los presos políticos no son una cifra. Rodolfo Quintana, secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad recordó que el gobierno de Ortega ha convertido a Nicaragua en una gran cárcel y destacó que muchos de los detenidos tienen un amplio historial en la lucha cívica desde antes de abril. Ahí está por ejemplo Neymar Hernández, que la conocí hace unos años cuando estábamos formando el partido en Tipitapa, trabajando con los jóvenes para generar participación política. Ahí es Estibania Álvarez, a quien también he visto durante meses organizando actividades con los familiares de víctimas, trabajando con presos políticos, ayudando, recolectando comida para esos presos políticos. Hay una serie de chavalos valiosos que han estado poniendo su creatividad al servicio de Nicaragua. Hay muchos diseñadores. Entonces, ni ni siquiera me voy a referir a las acusaciones que le hacen, porque son absolutamente ridículas. Simplemente Ortega está torpemente dando una nueva muestra de fuerza diciendo yo te puedo inventar cualquier cosa hasta que pasaste volando sobre Managua y lanzaste un misil, porque yo tengo el poder. Pero no, el poder tiene límites. Y la tolerancia de una sociedad también tiene límites. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.